Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com. Hoy es 15 de febrero del 2022 y queríamos comentar solo unas cuantas noticias que nos pareció interesante compartir con ustedes. Empezamos con este artículo de The Hill. The Hill.com reportaba hoy en este artículo que funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos acusan al sitio web Zero Hedge de esparcir propaganda rusa. Esto nos pareció gracioso y a la vez ridículo. Dice acá, los funcionarios que hablaron con quién? Con Associated Press. O sea, no dicen que funcionarios de inteligencia dijeron eso. AP, la agencia de noticias AP, es la que recibió esta queja de esos supuestos funcionarios de inteligencia. señalaron varias historias publicadas por Zero Hedge que acusan al gobierno de los Estados Unidos de levantar alarmas exageradas sobre el prospecto de una invasión rusa a Ucrania. Es decir, se están quejando de que les están desinflando la mentira, no? Parece. Dijeron los supuestos funcionarios, le dijeron a la agencia AP que esas historias se originaban en un medio controlado por el Kremlin. Y que también decían que algunas de esas historias fueron escritas por gente afiliada con el Strategic Culture Foundation, una organización que ha sido aprobada, dice no, perdón, que ha sido sancionada por la administración Biden por supuestamente contribuir a la interferencia de Rusia en las elecciones de 2020, que eso también está por verse, no? Lo dicen como si fuera cierto y hasta ahora no muestran ninguna prueba. Todo esto de acuerdo a Associated Press, una de las que creo que una de las pocas, poquísimas agencias de noticias del mundo, que creo que se pueden contar con menos dedos de los que uno tiene en una mano, que se encargan de dar la narrativa a todo el planeta, no? Ya conocemos esto, no? Obviamente Zero Hedge ha negado toda mala intención y dijo que publica una gran variedad de opiniones en su sitio web, no? Así que esto, bueno, lo único que podemos decir es, parece que les está preocupando el hecho de que la gente no le presta ninguna, ninguna atención a esto de la supuesta invasión de Rusia a Ucrania, no? La gente está más preocupada de muchas otras cosas, como por ejemplo lo que está sacando el fiscal especial Durham, no? Pero ya veremos pues qué más pasa. Otra noticia que apareció hoy en las redes sociales fue que el príncipe Andrew ha logrado un acuerdo fuera de la corte en el caso de abuso sexual con Virginia Jufre, no? Supuestamente ella lo estaba acusando de que él había abusado de ella cuando ella tenía 17 años. Y obviamente esto ha sido causa de que mucha gente la acuse a ella de ser, nada más este, de estar detrás del dinero, porque en el acuerdo aparentemente el príncipe le va a pagar a la señora Jufre o Virginia Roberts, como era su nombre de soltera. Le va a pagar una gran cantidad de dinero para que todo quede fuera de la corte. Es decir, con esto el príncipe Andrew se salva de que lo lleven a juicio y que lo hagan atestiguar, no? Por eso mucha gente ha estado criticando a Virginia Roberts Jufre, podríamos decir, no? Dice acá que el duque, es decir, el príncipe Andrew, no ha hecho ningún reconocimiento de culpabilidad, pero le pagaría una suma no revelada a la señora Jufre, que más abajo en el artículo dice que supuestamente ella va a utilizar para una organización que ella tiene para ayuda a mujeres que han sufrido de abuso sexual, sobre todo desde temprana edad, como es su caso. Como dice la parte final del artículo, aquí hay una sección donde hay una opinión de un analista que dice que el drama de la corte se terminó antes que empezara, no? Obviamente dice este acuerdo por fuera de la corte puede sentirse como que vino de la nada, pero ha sido difícil, dice, encontrar un abogado que pensaba que el príncipe Andrew podría luchar este caso hasta un juicio frente a un jurado. Lo que es notable, sin embargo, dice, es la manera en que han descrito el acuerdo. El acuerdo no es para nada una admisión de haber hecho algo malo por parte del príncipe, pero sin embargo, el príncipe no repite lo que ha estado diciendo por muchos meses ya, no? Que él nunca hizo nada malo, eso lo ha dicho, lo ha dicho varias veces, pero en el acuerdo no dice eso. Y además también más temprano en el caso, dice, no? Hace un tiempo, durante el caso, él le hubiera, dice, le había permitido, perdón, le había permitido a sus abogados acusar a la señora Jufre de iniciar una demanda legal sin base, solamente para lograr que le paguen algo de dinero, no? A sus expensas. Eso es lo que dijo el príncipe anteriormente. Y a ella, a Virginia y Jufre ya la habían acusado, acusado de hacer mucho dinero de sus denuncias contra Epstein. Y por eso decían que ella tenía un motivo para lanzar, como decían los abogados del príncipe, no? Demandas frívolas en contra de él. Pero todo eso ya no existe, dice este analista, no? Es decir, y nunca se va a hablar más del caso, porque están llegando a un acuerdo, ya obviamente durante el acuerdo también una de las cláusulas es que ya nadie más dice nada del asunto, no? En, dice, en una oración de 32 palabras, se borró todo lo que dijo el príncipe anteriormente. Y es más, ahora dice que el príncipe en la declaración incluso dice que reconoce que Virginia y Jufre ha sido una víctima de abuso y que su carácter no puede ser cuestionado. Esto es un giro de 180 grados, obviamente a lo que el príncipe ha estado diciendo anteriormente, no? Así que no podemos, sin tener los detalles de qué se ha dicho en ese acuerdo, no podemos acusar a Virginia y Jufre de haberse vendido, pues, no? Uno realmente no sabe qué cosas están en juego allí detrás de todo esto, no? Quién sabe, de repente hasta Virginia y Jufre y su familia, porque ella está casada y tiene hijos pequeños, si mal no recuerdo pueden haber tenido quizás hasta amenazas, no? Uno no sabe qué es lo que pasa, no? Pero en fin, esto es otra cosa que se estuvo comentando en las redes el día de hoy. En otra noticia, esta fue publicada por CBC, un medio de comunicación de Canadá. Resulta que Peter Slowly renuncia como jefe de policía de Ottawa. Y este señor ha sido duramente criticado por la manera como él y el cuerpo de policías que él dirigía manejó la situación de las protestas de los camioneros, no? Así que, bueno, aparentemente fue duramente criticado porque no pudo hacer nada para detener las protestas y ahora se va, se va renunciando. Y una última cosa que queríamos comentarles resulta que Liz Willis, para los que no la conozcan, Liz Willis, es una de las presentadoras principales de RSVN, Right Side Broadcasting Network. Y ella publicó esta captura de pantalla el día de hoy, en donde se puede ver, seguramente lo ha tomado en su propio teléfono, no? Que la versión beta de Truth Social, la red social del presidente Trump, ya está en funcionamiento como prueba. Como ven, ella le ha tomado una captura a la pantalla en donde se ve la cuenta del presidente Donald Trump en Truth Social. Dice acá que el presidente Trump creó su cuenta el 10 de febrero del 2022 e incluso ya publicó un mensaje, no? Dice, alístense, su presidente favorito los verá pronto. Aquí vemos que ya tiene allí 175 seguidores y él no está siguiendo todavía a nadie, no? Es obvio porque, bueno, todavía no está en funcionamiento, pero ya ciertas personas están aparentemente pudiendo registrarse y probarla. Y al respecto, justamente, Praying Medic también publicó un mensaje diciendo que Truth Social aparentemente está en funcionamiento y que incluso algunas personas, creo que son empleados de Truth Social, lo habían contactado a él para decirle que ciertas personas pronto van a ser contactadas. Las personas que se han registrado a través del sitio web de Truth Social van a ser pronto contactadas a través de correo electrónico para que empiecen a registrarse y empiecen a probar la aplicación o el sitio web, no? Así que para los que se hayan registrado en Truth Social punto com seguramente deberían estar atentos por si les llega el correo electrónico. Bueno, eso es todo lo que queríamos comentar por este video. Vamos a ver qué más, qué otras noticias rápidas. Vamos a tratar de darles noticias rápidas, si se puede, a diario y así en un formato corto y rápido para que estén al tanto de lo que está ocurriendo en las redes sociales, especialmente en los Estados Unidos. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo video. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Gracias por ver el video.